Ok, grabando corre. Este es un video que estamos realizando para la organización del Proyecto Jire. Mi nombre es Ricardo Seracolque, soy del Proyecto Jire y vamos a hacer la obra de José y sus hermanos mayores. Y necesitamos su ayuda a todos los que me están mirando para el pastor del Proyecto Jire. Hola, yo soy Luis, pertenezco al Proyecto Jire, participo en la obra de teatro. Bueno, el profesor es el tío Mauricio, estamos haciendo una obra de teatro, estamos haciendo al tío, al pastor Miguel para ayudar. Muy bien. Y después nosotros queremos ayudar al pastor Miguel de esa más de salud. Por favor colaboren su... Gracias. Estamos hablando de la historia de José. Estamos ayudando al tío pastor Miki y su salud. Se va a recuperar en agosto. Hola, me llamo David y soy del Proyecto Jire y formo parte de una obra de teatro. Estamos haciendo una historia sobre la historia de José, sobre su vida. Y estamos ayudando a un amigo mío, que es el pastor Miki. Es muy querido sobre el Proyecto Jire. Y quisiera que usted nos ayude. Por favor, gracias. Hola, mi nombre es Jessica Seracolque. Soy parte del Proyecto Jire y tenemos que hacer la obra de José. Yo soy el actor principal para ayudar a nuestro querido pastor Miguel, que tiene que tener una operación. Por favor, ayúdenlos. Y quiero que nos ayuden porque estamos sacando un fondo para nuestro pastor Miguel, que está en el Proyecto Jire. La obra de teatro nos habla de que la vida de José ha sido verdad y no nos ha querido nada más. Mi nombre es Alexander Yaveta. Soy del Proyecto Jire y pertenezco a la obra de teatro de José y sus hermanos. Por favor, pedimos una cooperación en general para que todos los puedan ayudar. Por favor, cooperen mucho. Por tanto, por favor, cooperen. Para el pastor Miguel, que está mal de salud. Por favor, ayúdanlos. ¿Tú quién eres en la obra? Soy el actor principal, José, y José tiene que sufrir mucho porque sus hermanos le venden a unos... Necesitamos ayuda a ustedes que están viendo este video. Por favor, puede llegar a conmover sus corazones la actuación que estamos haciendo. Esperamos que esta obra de teatro se le conmueve y que estamos preparando para ustedes y que los conmueva. Nosotros aprendemos el Proyecto Jire, la Palabra de Dios, aprendemos a jugar, pintar, a dibujar y obedecer a sus tías. Pedimos una colaboración a todo el mundo que nos está viendo. Por favor, colaborennos en el Proyecto Jire. Gracias. Necesitamos que están viendo el video, que nos acupere en la salud del tío Pastor Miguel, que está enfermo. Necesitamos de su ayuda. Gracias. Adiós. Que nos ayuden en nuestras comidas, estamos pobres. No, 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 no se lo va a hacer. ¡Corte! Yo me llamo Ricardo Sederacolque, soy del Proyecto Jire. Y vamos a hacer la obra. Ya, tío, ya estás rayando, me están colocando cuernos. Sí, yo creo que tengo que tomar. ¡Repe, pepe, pepe! Lo rinaste todo. ¿Vende? Sí, 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 sí. ¿Venga? ¡Repe, pepe, pepe, pepe!